Murió un joven de 17 años víctima del coronavirus en el Hospital de Campaña. Ya suman 2.100 decesos desde que inició la pandemia. Hay 88 internados, 24 en la unidad de terapia intensiva, 14 de ellos con respiración mecánica asistida y con pronóstico reservado. Este miércoles se informaron de 31 nuevos contagios, 11 corresponden a la ciudad capital y los 20 restantes a 12 localidades del interior provincial. La cifra de activos es de 151. En el hospital pediátrico se encuentran alojados 4 pacientes en el área COVID-19, todos clínicamente estables. Avance contra el SIDA Científicos argentinos descubrieron un mecanismo que regula al virus latente en los pacientes en un trabajo con investigadores de Chile y Australia, publicado en la revista de la Sociedad Estadounidense de Microbiología. El hallazgo es clave para la futura erradicación de la enfermedad. Se descubrió un circuito regulatorio que hace que el VIH se pueda mantener latente en reservorios dentro del cuerpo humano, una de las principales barreras para erradicar la infección. Desde 1996 en adelante, las personas contagiadas se beneficiaron con el desarrollo y el acceso a la terapia antirretroviral, que ha permitido reducir dramáticamente la morbilidad y la mortalidad. Sin embargo, ese tratamiento no erradica el virus del organismo. Ahora, se abrió una posibilidad de un nuevo mecanismo que modula el reservorio viral, que podría conducir a más fármacos en esa dirección provocando, finalmente, la cura. Otra vez, el farmacéutico y supermercadista Alberto Castro, metido en la usurpación de terrenos, que terminó destapando una gran olla. Se trata de parcelas ubicadas bien frente al aeropuerto Pirallín y Niveiro. Algunos meses atrás, se lo involucró en la apropiación de una importante área en Santa Catalina, donde un testaferro litiga con la Municipalidad de Corrientes. Ahora, se lo acusa de mandar personas a apropiarse de lotes, cuyo dueño actual, Walter López, y el anterior, Julio Rojas, no quisieron venderle en su momento, porque quería pagarles muy poco. Esta vez, hubo agresiones físicas y amenazas, inclusive a policías que custodiaban la zona, haciendo un servicio adicional, a quien le pusieron una pistola en la cabeza. Golpearon a mujeres y hombres, que también cuidaban de una posible intromisión ajena, que finalmente sucedió a golpes de culatazos. Todo ocurrió anoche, prácticamente en un episodio de Far West. Unas 20 personas en carro, que llegaron desde Lomas del Mirador, munidos de machetes y armas de fuego, reconocieron que fueron contratados por Castro para apostarse en el lugar, que justamente linda con su propiedad. Y desde donde avanzaron para concretar el copamiento, tras tomar unos buenos litros de bebidas alcohólicas. Anteriormente, ya se había mandado cortar más de 350 metros de alambrados, correr poste del loteo que comercializó López, luego de adquirirle a Rojas, y que compraron alrededor de 40 familias, que hoy, en horas de la tarde, decidieron cortar la ruta 12 a la altura de Camba Punta, reclamando que le devuelvan sus inmuebles. Hay acusaciones cruzadas, una de ellas, realizada el 22 de junio, ante el fiscal correccional Pablo Sosa por los damnificados, y otra, por el multimillonario empresario por usurpación. Cuando la comisaría decimosexta, que controla la jurisdicción, fue avisada, extrañamente no apareció. Tampoco quisieron leerles la denuncia de Castro. Cuando los afectados fueron a declarar en sede policial, solo intervino una patrulla del 911, hasta donde pudo averiguar. Noticias Tarahui, con datos fehacientes, todos los terrenos en litigio son propiedad de la provincia, perteneciendo al patrimonio del aeropuerto, siendo a la vez de dominio público. Existe una vieja mensura que solamente llegó hasta el corte de la ruta 12, aunque la propiedad va mucho más allá de la transitada carretera, y figuran en decretos de donación y los registros históricos, ya que antes pertenecían a la nación. Hay adremas ficticias y superpuestas, insólitamente borradas, e inscripciones no anotadas en los libros. No es descabellado pensar que nuevamente operaron funcionarios y empleados inescrupulosos de la dirección provincial de Castro, y el registro de la propiedad inmueble, para concretar inscripciones irregulares durante décadas. La totalidad de las empresas y personas allá afincadas, desde hace años, entre ellos importantes empresarios que se hacen llamar de ilustres, llegaron comprando sesiones de derechos de intrusos que se hicieron de esas tierras. Hasta se construyeron barrios. Nunca podrán tener títulos o escrituras, y muchos menos plantear prescripciones 20 añales, según el Código Civil de la Nación, al ser de dominio público, son imprescriptibles. Algo similar sucedió en la Manzana 35, situada sobre la avenida Juan Pujol, más conocida como Poncho Verde. Gracias a una eterna acción de amparo de 2008, allí se instauraron usurpadores en lo que debería ser una plaza propiedad del municipio capitalino. Alguna vez, el entonces intendente Carlos Viñolo quiso recuperarla, pero las presiones políticas y una justicia manipulada mantuvo los inmuebles bajo la tutela de sus ilegales poseedores, cuando es propiedad de todos los correntinos. Una situación similar ocurre con estas cientos de hectáreas frente al aeropuerto. Castro sabe que si toma posesión, nadie le sacará de ahí, salvo el gobierno de la provincia, el que sí tiene ganas, los corre a todos. Infelizmente, estas apropiaciones irregulares se llevaron a cabo con mayor intensidad, bien ingresados los años de democracia en 1983, con el pacto conservador. Sencillamente antes, los gobiernos militares corrían a los usurpadores. Además, hay una participación clave en las ilegalidades, el Poder Judicial, el que tiene más agachadas que jugador de bochas, y facilitó con polémicos fallos estos negociados. Mientras la inflación, que superó el 7% mensual, golpea los bolsillos de los ciudadanos, y la pobreza crece ante el incremento de los precios, sobre todo de los comestibles, el uso de la capacidad industrial instalada rozó el 70% y alcanzó el valor más alto en casi 5 años. En general, son industrias metálicas básicas, productos minerales no metálicos y refinación del petróleo, según datos del INDEC. Asimismo, la actividad industrial bajó 1,9% durante julio en relación con igual mes del año pasado. Este jueves habrá una mínima de 8 grados y una máxima de 18. El cielo estará despejado. Excelente clima en la ciudad de Corrientes. La pandemia del coronavirus continúa y la variante Omicron se desparrama por el país. Es imprescindible que refuerces tu vacunación.